Pero antes, quiero aclararle a todo el mundo cuál es la diferencia entre un buscador y un navegador. Bueno, eso es una duda que tienen muchas personas. Básicamente la diferencia es que el navegador es la puerta de entrada para que tú accedas a Internet. Una vez en Internet, como existen millones y billones de páginas, tienes que saber cómo encontrar la que estás buscando. Precisamente para eso funcionan los buscadores. Ellos se ayudan a encontrar esa información que tú estás consultando y te la ponen a la mano para acceder y encontrar tu información rápida. ¿Un navegador viene siendo como un Google Chrome? Sí. ¿Y un buscador? Como Jifu. ¿Como Jifu? ¿Qué es Jifu? Jifu es el primer motor de búsqueda desarrollado en Colombia. Hace tan solo nueve meses estamos online. Ahorita ya hemos llegado hasta 50 mil usuarios. Y la idea es entregarle una alternativa de búsqueda de los usuarios para que encuentren la información rápida y ágil. Tenemos un factor muy innovador y que nos diferencia básicamente de los otros buscadores. Y es que nosotros respetamos la privacidad de nuestros usuarios. Todas sus búsquedas son privadas y anónimas. ¿De dónde surge la idea de crear este primer buscador de origen colombiano? La idea surge desde la Universidad de Quindío. Junto con mi compañero Arwin Tuzarma, decidimos crear una alternativa de búsqueda que aportara un valor agregado a los usuarios. Y es que muchas veces encontrar información técnica o encontrar información muy específica es difícil. Creamos Jifu, un proyecto que nadie creía posible. Ahorita estamos demostrando que si uno cree en sus locuras y si uno trabaja fuertemente es capaz de hacer cosas imposibles. Para acceder al buscador desde cualquier dispositivo, sea el celular, un computador o una tablet, debe digitar www.jifu.com y allí escribir lo que desea buscar. ¡Gracias!